hola muchos del fútbol bienvenidos a un nuevo vídeo chicos tenemos nuevo objetivo nuevo objetivo de jugador de la liga saudí hoy domingo ha salido la liga saudí y tenemos muchos jugadores que merecen muchísimo la pena ya sé que todos queréis cristiano ronaldo así que atentos a este jugador porque vamos a hacerle muy buenos links tenemos jugador del mismo equipo que cristiano ronaldo donde parte como posición de medio centro defensivo vale jugador contra de filigrana 4 de pierna mala rendimiento normal alto puramente un pivote defensivo bastante tocho de 187 atento a esta carta chicos porque el objetivo no piden demasiado y tenemos muchos jugadores de la liga saudí que son brasileños del mismo equipo precisamente que cristiano ronaldo que talisca incluso buen link también con romariño aunque sea de otro equipo pero es brasileño de la liga saudí así que atento que podemos tener un equipo muy completo de la liga saudí para hacer link a esos cristiano ronaldo así que este luis gustavo tiene que entrar en tu equipo jugador tipo guligan ya lo veis tiene 92 de aceleración que aunque engañe ese ritmo de 86 92 aceleración para un pivote defensivo es muy gol porque es lo que nos interesa un pivote defensivo que sea muy rápido los primeros metros potencia de tiro 97 para la frontal y tiro lejano 91 también muy bien pase corto 89 no está mal con postura muy muy top de 98 regate 83 control de balón 86 agilidad y equilibrio para mañana pero no está mal del todo buenos robos buena capacidad defensiva buena intercepción y fuerza de 95 tenemos una carta que es muy utilizable chicos y como digo siempre hay que utilizarla hay que probar las cartas hay que ver el feeling y ver qué tal se nos se nos presenta no todos son números sino ver cómo se sienten esos jugadores la movilidad que tienen en el campo bueno pues con este luis gustavo chicos para completarlo tenemos siete días desde hoy donde tenemos que completar estos cuatro objetivos de aquí caza goles asistencia necesaria mantén el equilibrio y racha de victoria para conseguir el de caza goles nos da un sobre de oro y tenemos que marcar seis goles con jugadores de brasil en el cual va a tener en rival o en futchampión en dificultad mínima aficionado o semi pro en lata vale es muy fácil seis goles con jugadores de brasil nos ponemos un brasileño si es que no lo tenemos y lo podemos hacer incluso en rival vale esto muy fácil de conseguir o incluso o venir al objetivito que nos piden aquí persecución heroica y pues si tenemos de la liga santander de la ligua o tenemos que ir completando esto pues esos jugadores que no exigen buscamos que sean brasileños también y los vamos completando juntos vale asistencia necesaria puede asistir con tres pases al hueco en dificultad mínima aficionado muy fácil también para hacerlo en rival esto se puede hacer ahora mismo un partido de cual bater marcamos seis goles y asistimos con tres goles en pase al hueco en un solo partido de cual bater mantiene el equilibrio marca y asiste con centrocampista en tres partidos distintos aquí si tenemos que jugar mínimo tres partidos marcar con el centrocampista y dar un pase de gol también en dificultad mínima aficionado o semi pro y raza de victoria aquí si tenemos que jugar seis partidos tenemos que ganar los seis también es cual va a tener rival o futchampión con al menos un jugador de la roms saudi league de la liga saudí en tu once inicial solamente gana seis partidos en escuad bate en dificultad mínima aficionado con al menos un jugador muy fácil no esto lo cogemos y lo hacemos igual metemos un jugador de la liga saudí random al inicio que lo podemos cambiar y nos jugamos nuestros partidos de futchampión de rival y los vamos jugando y se va completando solo así que nada chicos este sería el objetivo de este luis gustavo yo creo que va a venir muy bien no es lo más top que hay pero se van a venir muy bien sobre todo para hacer link a esos cristiano ronardo no cristiano ronardo a ese talisca romariño god no bueno chicos ya lo sabéis segundo vídeo del día de hoy con estos objetivos y vamos a analizar ya los desafíos creación de plantilla y vamos a ver qué tenemos más en el día de hoy así que nada chicos como siempre dale un buen like suscríbete activa la campanita y estamos en disco con en la descripción de mi disco y también twitter con revisión de plantilla cada semana nos vemos chicos un abrazo adiós